¡Elecienda Scout! ¿Cansado de utilizar tu cuchara campamentera para tomarte tu leche? ¿Cansado de ese sabor repugnante de 10 días de campamento? ¿Cansado de tener que lavar después en una cola interminable de fregaderos? No temas, la solución ha llegado a tu puerta. Te presentamos... ...una pequeña bisbeta... ¡La Cayeta Scout! ¡Qué cómodo es remover la leche con la galleta Scout! El colacao se puede coger sencillamente. Incluso sirve para pescar aquellos otros tronos de otras galletas que en el pasado estaban en el vaso. Y además, cuando termines, no tendrás que fregarla. ¡Te la puedes comer! ¡Esto sí que es ecología! Y de regalo, con nuestra galleta Scout, un cinturón de cuerda gris. ¡Esto sí que es moda campamentera! Y ahora, ¿qué queráis en casa un paciente de galletas Scout y un cinturón de cuerda pita? ¡Hola! ¡Te la tienda Scout!